Estamos en estos momentos coordinando las actividades el 1 de diciembre. Este evento tiene ya más de 10 años de estarse celebrando. Donde participan princesas de todas las zonas escolares que hay organizadas en la provincia de Beragua. El 1 de diciembre este evento es para resaltar los aspectos culturales de nuestra región. Es allí donde todas las regiones hacen valer la organización que se tiene a nivel de la provincia de Beragua. Pero no es con el fin de escoger quien era más bonita. Hay unos criterios de evaluación de que ellos deben de cumplir. Pero resaltando los aspectos culturales que se llevan a cabo. Y sobre todo de hacer valer lo que es la labor del docente. La asociación de AEVE coordina algunas actividades con el Meduca. Sin embargo el peso fuerte de este evento lo lleva a la asociación del cabrón de Beragüense. Con diferentes actividades. El mismo 1 de diciembre se hace en el gimnasio de la normal la culminación. Donde se elige a la reina mediante una rosa. Está la suerte. Y allí se le hace entrega de algunos obsequios que se logran por patrocinios. De algunas autoridades, comercios y también de nuestra asociación. Que más que AEVE pues un gremio combatiente en diferentes eventos sociales. Pero también hace resaltar lo que es la labor del docente. Y homenajeándolo con la participación de las diferentes princesas. Que salen a lucir con mucho estendor el día 1 de diciembre.